Si lo estoy viendo Si lo ven ustedes, estimados amigos Deja tus comentarios, comenta Suscríbete a mi canal de Conciencia X Mira nada más Oye, no la chingues Son ajas No, 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 sentí que volteó los ojos, cabrón Tenía los ojos No mames, a ver Déjame, bueno, mames, cabrón ¿Pero qué te sigue con la mirada? Sí, ¿no? Sí Muchas gracias, Reli ¿Oíste? Muchas risas Se oiden unas risas ¿Se borran de por acá? ¿De dónde, cabrón? De acá, de acá, de acá Estar a la cárcel de mujeres, ¿eh? ¿Oíste, güey? Sí Ah, su pinche madre Creo que aquí sí me dio escalofrío Es que aquí, aquí, creo yo que era la cárcel de mujeres Ah, su pinche madre Se oyeron claro ¡Hola! Supuestamente ahí era el comedor Pero se oyó clarito la risa Sí De este lado, aquí De este lado era la risita Pero era risa de mujeres Era risa de mujeres Burdonas Sí, no era de hombre Lo se nota ¡Alguien está aquí! Se oyeron claritas las risas de mujeres ¿Cuántos están conectados? Ayúdenme a compartir, por favor ¿Cómo le ves? Ya se acabaron los compartidos Ayúdenme a compartir Saludos, Ángel Saludos, muchas gracias Comparte, por favor Ayúdanos a compartir Pasamos por aquí a ver el penal El penal del Del topo chico Sí, se escuchó risa Risas de mujeres ¡Hola! ¿Por qué la risa? ¿Por qué la risa? ¿Por qué la risa? Vamos llegando al penal Al que fuera el penal del topo chico Recuerdo que este penal Lo cerraron en el 2019 Y aquí hubo también Una masacre muy fuerte Y aquí hubo también Y aquí hubo también